Lamentablemente la familia de la cantante Belinda está atravesando por un momento muy difícil. La señora Juana Moreno de 88 años de edad se encuentra enferma y su estado de salud es muy delicado. Esto lo acaba de revelar la propia mamá de Belinda a través de su cuenta oficial de Instagram. En la sección de historias ella confirmó lo siguiente. En medio de tanto malestar que estamos viviendo, en el mundo mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella, la mujer más importante de mi vida, mi guía y mi amiga del alma. No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti. Este conflicto lo vamos a ganar. Tanto la abuelita como la mamá de Belinda residen actualmente en España, lugar en el cual en las últimas semanas se han batido récords históricos de nuevos casos de pacientes que han contraído el padecimiento mundial. La mamá de la intérprete de cómplices al rescate no dio más detalles sobre el estado de salud de la señora Juana. Otra de las cosas que más llaman la atención es que Belinda a través de sus redes sociales no ha mencionado nada al respecto. Hace casi un año, en marzo del 2020, la cantante confesó que ella estaba muy preocupada por su nana, debido por supuesto a la propagación de esta enfermedad en ese país europeo. Durante esa publicación Belinda explicó que su abuela lamentablemente tiene muchas enfermedades respiratorias. Sobre eso Belinda mencionó ese día, Tras la publicación que hizo Belinda Schull, Los fans del intérprete de Déjate Llevar enviaron miles y miles de mensajes de apoyo a la familia, deseándole una pronta recuperación a la señora Juana. La mamá de Belinda estuvo replicando varios de estos posts, poniéndolos de igual manera en sus historias de Instagram. Aunque no se dio a conocer en la cuenta oficial de la mamá de Belinda, varios medios de comunicación aseguraron que su abuela ya se encontraba hospitalizada. Además de esto, el mayo del año pasado, En Madrid, la señora Juana Moreno tuvo una caída la cual le provocó una fractura de vértebra, situación que la tuvo convalesciente por unos días. Belinda y su abuela tienen una relación muy cercana, constantemente a través de su cuenta de Instagram. Belinda hace publicaciones con fotografías con ella. Lo cierto es que a nivel personal este 2021 ha sido muy difícil para Belinda, ya que además del estado de salud muy delicado de su abuela, El pasado 6 de enero ella platicó que su perro chihuahua llamado Gismo había partido de este mundo. Varios internautas le mencionaron a Belinda que cómo era posible que ella se estuviera expresando así de un simple perro. Lo cierto es que las personas que por fortuna hemos tenido la oportunidad de convivir con una mascota, sabemos que al momento de su partida es algo que realmente te puede afectar, ya que algunas mascotas pueden llegar a ser consideradas como miembros de la familia. Gismo, por ejemplo, estuvo con Belinda por más de 13 años. A través de sus redes sociales, Belinda quiso ofrecerle varias publicaciones a Gismo, ya que ellos, como estuvieron juntos por tantos años, ambos pudieron compartir momentos muy especiales. Belinda incluso platicaba que Gismo la acompañaba a las giras, y en estos últimos meses llenos de aislamiento, que ya no hay conciertos, giras, ese perrito le quitaba momentos de mucha soledad a la cantante. A pesar de que Belinda y su abuelita no viven en el mismo país, eso no quita el hecho de que sea su abuelita, es una persona que siempre le hará falta en su vida. Por esa misma razón nosotros, aquí en el Moro de la Fama, esperamos que Doña Juana pronto se recupere, que su estado de salud vuelva a ser el óptimo, para que ella continúe viviendo tan feliz como siempre, y como lo ha demostrado a lo largo de los años, muy orgullosa de su nieta Belinda. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando todo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.